Vamos a ver, señores, Rocío Marengo, Nacho Pérez Cortés. Agarrate, Rocío Marengo, porque para mí acá viene lo mejor, ¿eh? Señores, si bien, Rocío Marengo, Nacho Pérez Cortés. Comedias musicales en este viernes. Música, maestro. ¡Vamos! Música, maestro. Estás junto a mí y yo te quiero. Y siempre, por siempre, sos parte de mí y yo te adoro. Y cuando te encuentre, veremos por fin que estando juntos la vida es mucho mejor. Y así empieza el viaje de estas tres amigas. Cada uno en busca de su sueño. Y esos sueños son... Llegar hasta donde ninguna drag queen ha llegado. A cantar en la cima del monte Ace Rock. Un medley de Madonna. ¡Ay, justo lo que necesita el país para salir adelante! ¡Biense, por favor, vamos! ¡Biense, por favor! ¡Biense, por favor, vamos! Un lugar genial. ¡Alegre! ¡Alegre! Unidos, bajo un mismo sol, unidos, todo irá mejor. Go West, donde hay más pasión, Go West, y más corazón. Go West, bajo un cielo azul, Go West, donde todo es luz. Uh, 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 uh... Uh, 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 uh... It's rain and man, Always ya, it's rain and man. And it's that same man. Talent, dark, dark and leaf. ¡Refen, toughen, strong and mean! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡I'm trying to win! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡It's raining men! ¡It's not a raining men! ¡Ah! ¡Tremendo, por Dios! ¡Qué hermoso vestuario! No sé de qué puntaje, no importa el puntaje, pero qué bárbaro, por Dios.